¡Ay, no sé ya qué hora tiene él! ¡Ayer veo bien quién sería si venimos a llevar! ¡Aquí salimos de los dedos con a pieza del hogar! ¡Aquí por el sol de la noche, a pieza en volviendas! ¡Me pido al otro lado, a mí no me abrí la puerta! ¡Ese es sobre mi galo, a pieza en volviendas! ¡Me pido al otro lado, a mí no me abrí la puerta! ¡Aquí salimos de los dedos con a pieza del hogar! ¡No sé quién eran! ¡Quién era Fabal! ¡Los de la comida chile pan de expresa! ¡Eso, me dijo! ¡Ese es ahora, me compro mi dulce, soplo a muchachos! ¡Sombre los desgraciados! ¡De veras, de veras! ¡Me compran el gordo! ¡Es cierto que me gritaban bien desesperados, papá! ¡Señor! ¡¿Qué? ¡Señor! ¡¿Qué? ¡La pizza! ¡La pizza! ¡Ay! ¡Y yo no les puedo venir! ¡Ay! ¡De veras ese cuándo! La pizza, la pizza, ahí debe ser cuando La pizza, la pizza, ahí debe ser cuando La pizza, la pizza, ahí debe ser cuando La pizza, la pizza, una vez Un año, si quieres Y así lo veo, lléveme con el pecho Súlpame en el cielo Y me súlpame en el cielo ¡Es un juego! 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 ¡Es una chica mucho más joven que yo! ¡De carita muy bonita y de cuerda de atraso! ¡Soy una bebetera, muy helada y con billetes! ¡Ya tengo noventa años, ella me castigó! ¡Era una tricería y me dimos pa' llevar! ¡Ya salimos juntos con la pizza de morar! ¡Que quieres de que no! Puse sobre mi carro, la pizza y por mientras Y me fui para otro lado, a mí no me abrí la puerta Puse sobre mi carro, la pizza y por mientras Y me fui para otro lado, a mí no me abrí la puerta Bueno, ¿quién habla? Bueno, Isótero, bueno, la llamada se cobrará, bueno, la chica. Hombre, dígame, desde el momento que yo me encontraba viendo en la puerta del carro a mi nombre, que no se anda, unos amigazos, hombre, que se encontraban ahí en el segundo que se meditaban, desesperadísimo, 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 ya sé quién era, era mi cumpleaños, y de la tierra, y Cecilio Vienes, mero gritones, gritones de la tierra caliente de la ciudad más fácil, ellos van a ir. Al ejercicio, por eso, el dice que me gritaba, señor, ya, señor, ya, la pizza, la pizza, la pizza, la pizza, y yo le respondí, ay, de vez en cuando, la pizza, la pizza, Aire de ese cuán, la pizza, la pizza, Aire de ese cuán, la pizza, la pizza, Una vez! ¡Ahí es el milenio del mundo! ¡Y es el rey de las flujas calientes! ¡Centas y suban los huevos! ¡Troco a final! ¡Está! ¡Sumo, suba, compañeros! Que esto, que el otro, ya estamos bailando, ya estamos disfrutando Saludamos a mi compañero que se dejó venir desde Corral Falso Viejo Y muchísimas, muchísimas gracias